Una de las actividades principales de universitarios con la infancia es el plan de voluntariado, que ofrece un doble objetivo. Por un lado, ayudar a los niños en situación de exclusión social en los barrios de Zaragoza, en nuestro entorno más cercano, y por otro lado, ofrecer la oportunidad a los estudiantes de la universidad de hacer voluntariado, algo por lo que está apostando cada vez más la Universidad de Zaragoza. Las actividades que allí se hacen son sobre todo de apoyo escolar, es decir, de hacer los deberes con los niños en horario extraescolar, huerto escolar, periódico escolar. También hay clases para madres y padres de español, clases de español sobre todo para madres de niños inmigrantes. Estos dos años he tenido la oportunidad de desempeñar dos actividades. El primer año estuve en un colegio de las Delicias, enseñando a madres extranjeras la lengua española y su cultura. Mientras que el siguiente año estuve en un colegio de Valdefierro, llevando a cabo una actividad extraescolar, en este caso, un periódico escolar. Hemos realizado tareas de apoyo en diversas materias, como lengua o matemáticas. Gracias a esta labor los niños han podido mejorar su nivel educativo y les hemos ayudado con los contenidos que les resultaban más difíciles. Ha sido una experiencia bastante satisfactoria y enriquecedora para las dos partes, tanto para los niños y las madres como para mí. Ha sido una gran experiencia, mucha satisfacción personal, en definitiva muy recomendable.